hola que tal a todos estamos en un nuevo vídeo de canal gamer juegos y estamos en este nuevo mapa que me he comprado en minecraft y es de lucky blocks así que qué es esto hola hola que hace su nombre es carl y no entiendo nada sólo entendido que no entendido pero yo vamos a empezar el juego vamos a empezar el mapa y por aquí no marca que tenemos que por aquí hola al parecer va un poco lento ah 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 que hmm otro no sé qué es esto qué es esto hola ahora si ahora Ah, que cada vez Vamos viendo Ah, ya entiendo Es como un skyblock Pero de lucky blocks Ya entiendo mejor Es verdad No, 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 no lo necesitaremos Para plantar árboles Soy tonto A ver, vamos a Construir más Por aquí Aunque nos podríamos resbalar Es verdad Este de lava No lo vamos a necesitar O si, no se para Ah, tierra Vale Uno No, 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 no No, no, no He perdido todo lo que tenía Bueno, al menos aquí aparezco Aparezco bien Y tenemos un árbol Que plantar Más tierra Uy, estoy agachado, ¿no? Estoy chisteando Vale, parece que estoy volando Ahora mismo Es que estoy volando ¿Qué? A ver Vamos a poner aquí Más tierra Esto A ver A ver A ver Cuando pasamos A De madera Perfecto Ya estamos pasando A los lucky blocks De madera Perfecto Ahora mismo Cuidado 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 Esto ya Son rápidos Y dan mejores cosas Así que voy a picar más tiempo Mira Eh, no Piedra Esto ya pican Mejor Vamos Me han dado esto Para plantar árboles Y tener madera Eh, ¿estos de qué son? ¿De hierra? ¿Puede ser? ¿Qué me han dado? Una flecha Cobre O ladrillo No sé lo que es eso Sí, ladrillo Me han dado demasiadas cosas ya Ya estoy pasando muy rápido Bueno, vamos a ir construyendo ya Que este espacio es muy pequeñito A ver Vamos a construir por aquí Por allá Y aquí esto Por aquí más tierra Bueno Por aquí un árbol Por aquí otro Vamos a construir Por aquí más tierra Por aquí más tierra Ahora vamos a construir por aquí más tierra Tierra ¿Eh? ¿De madera? Es verdad Ahora cambian Ahora cada uno es uno ¿Qué es esto? Oveja Pues me quedo con la oveja Hierro 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 Perfecto Tenemos Muchas cosas A ver Entonces Ahora ¿Qué haremos con esto? No lo Ay, estos son los de antes ¿Cuándo vamos a pasar de fase? No sé Creo que hay fases Creo que hay fases Y ha picado 46 bloques Bueno, bueno, bueno Aquí otro Creo que no vamos a malgastar tanto Los polvos de hueso Es verdad La oveja Para conseguir dinero Digo dinero Es que ahí pone dinero 48 Para conseguir comida No, no, no No te vayas No te vayas Tengo una idea Que le guste a la oveja No tengo nada de eso Bueno, pero Ya la podemos matar ¡No! Se ha caído la comida Vamos a malgastarlo un poco Venga Venga, ya vamos picando este árbol Vamos picando esto Para que nos dé madera Esto cuenta como bloques minados No A ver A ver Vamos a picar más Si esto lo quiero romper Porque molesta un poco Porque molesta un poco La verdad es que Esto no sé Para qué planto árboles Bueno, para la madera Sí, pero Tengo que romper después esto Porque me molesta A ver Fuera A ver ¿Habrá noche? ¡Ah! ¡Una mazada! ¡Una mazada! ¡Qué suerte! Vale Vamos a seguir picando A ver Que toca Porque a ver Si pasamos a la fase Creo que de diamante No sé Este mapa nunca lo he jugado Es la primera vez que lo he jugado Y para A ver A ver Ya no voy a dejar de picar Hasta que pasemos Creo que las siguientes Hacían, ¿eh? Creo Me imagino que las siguientes Hacían Bloques minados Porque No pasamos de la de madera No, de la de Hierro Tenemos todo el inventario Casi lleno ¿Qué es esto? ¿De qué? ¿De cerdos? Yo ya estoy pensando Lo que hacer Es muy gracioso A ver Cerdito Adiós Venga, ahora sí Vamos a poner Cerdito por aquí ¡Eh, hierro, hierro! ¡Es verdad! Tenemos que tener Una mesa de crafteo Ya podemos Hacernos Cosas de Uy Ya podemos Hacernos Cosas de hierro A ver Esto ¿Y esto? Ah Un palo Unos cuantos Me sale Ah, aquí sí se hace de noche Mmm Mmm Cogemos esto ¿Esto de qué es? Ponemos el horno Ponemos el carbón ¿Cuánto carbón que tenemos? Bueno Vamos a seguir picando Como Vamos a seguir picando Como Como íbamos Así que Mientras Sigamos picando Todo Ver mejor Hasta que consigamos 100 Uy Tengo que ir Shifteando O sea Agachado Para cuando me vaya Para cuando me vaya Para Por donde está el cerdo Pues Ahora no me muera Ah ¿Cuándo pasamos de fase? Vale Me imagino que será la 100 Última Y ¿Qué? Seguimos con esta No hay más bloques Espera Hmm Un momento No he dejado toda la parte Del hierro Ah Porque me acaban de tocar más A ver Esto 5 de hierro Aquí no pasamos De fase Así que Vamos a seguir Construyendo Nuestro terreno Eso lo he hecho mal Pero como no tengo pico Pues no lo puedo picar Así que Me voy a hacer uno Otra vez Esto si lo puedo picar A ver Esto Esto Está quedando bien La zona La zona No hay más Lucky Blocks Es que no lo sé Yo creo que será Ahí este Ahora como nos vamos Ahora como nos vamos Es verdad Ahora como nos vamos Ahora como nos vamos Al sitio principal Así sale Si sale un pollito De alguno de estos cuatro huevos Todos tenéis que suscribiros Y darle a like A este vídeo Y suscribiros a mi canal Si sale un pollito De estos cuatro huevos Tres Tres Uno No Pero igual Tendréis que hacerlo Diecisiete Hola Que podemos craftearnos Vale pico Espada No sé para qué Pero esto No Me he hecho dos botas Me he hecho dos botas Me he hecho dos botas Es que hago con las otras Un botas de repuesto A ver Solo podemos hacer Un mechero Bueno Pues el pico Para picar Esto más rápido Ah no Es madera Pues hacemos Algo de madera Esto no crece nunca Bueno Me lo voy a poner Aunque creo que me he crafteado Lo peor A ver Es que no sé No sé No sé Qué tenemos que hacer ahora A ver No sé Qué tenemos que hacer La verdad es que no lo sé Pero vamos a intentar Conseguir madera Treinta y dos De polvos Aquí no Aquí Aquí es un buen sitio Para plantar un árbol Ha crecido un árbol Con este tronco Ya me vale Cuatro Y era un hacha Con este tronco Ya me vale Así que Vamos a probar Si funciona Más rápido A ver No se ve Pero creo que lo voy a hacer Con esto Pero es todo igual Bueno Hemos picado Ciento veintidós Bueno Ahora ciento veintitrés Bloques Ahora ciento veinticuatro Bueno Le he liado Le he liado Le he liado Le he liado ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? De verdad Soy un noob Da igual Hacía el inventario vacío Pero nosotros Lo que queríamos Era Por fin Tenemos que poner algo aquí Para que no se vaya Esperar Vamos a aplicar Más esto Pero cuantas va a haber No se hasta que capa Van a haber tantas Pero Son demasiadas Ah Es verdad Que si llega el carbón Pues voy a Ay No, no, no ¿Qué estoy haciendo? Mmm Ya se lo que se puede cocinar Con eso Pero Es mejor hierro A ver si nos toca Más hierro Y Con más hierro Que nos toque Vamos a Ostearnos Todo lo que necesitamos Llevamos el de madera El de tierra Y el de hierro Ahora no se Cuales faltan Más Uy Que si me pasa Lo mismo Aunque estaba De broma No, no, no Siempre tengo Que perder Cosas Da igual Así tenemos Si queremos Vaciar nuestro inventario Ya sabemos Lo que hacer Vamos A ver Voy a coger El Esto de aquí Y ahora Vamos Si sale un pollito De estos dos huevos Todo el mundo Se tiene que suscribir Y darle like Ah chicos Y como me ha tocado El pollito Entonces Tenéis que hacer Lo que Os he dicho Suscribirte Y darle like ¿Qué es conmigo? Pensaba que se iba Pensaba que se iba A matar A ver ¿Te gustan las zanahorias? Hermano pollo Vale Ahora tenéis que Hacer El doble En los demás Vídeos Vale Patatas Patatatatata Por fin No Es imposible Que nos toque Algo bueno Por favor Nos puede tocar Algo de diamante Bueno Chicos Creo que ya es suficiente por hoy No sé cuánto tiempo ha durado el vídeo Pero Pero ya lo dejemos Terminando aquí con este Amanecer De patatas Y Aquí lo dejamos así que el próximo día Seguimos Adiós